y con esto lo servimos a ver estimada gente la riqueza del pescador y de todas nuestras redes vamos a hacer una ostra perfumada con tocino que necesitamos haber sacado la ostra calentar una la que te permita hacer de plato no y aquí vamos a hacer lo siguiente el cuchillo por favor aquí estamos con el cuchillo perfecto mira ve aquí estamos vamos a cortarlo rápidamente vamos a irlo tirando ya una vez que ya esté bien cortadito allí ve vamos a dejarla aquí reposar mientras ponemos aquí que nos caliente este vendría a ser el plato vendría a ser el plato ya le vamos a poner aquí un poco más de fuego ahora aquí vamos ya otra perfumada con tocino cuáles son los ingredientes tocino refrito el sofrito un poquito de turinoco ese que tú no sabes ni yo tampoco ahí vamos vamos a tirar el primero como estamos aquí en este plato exótico mire ven aquí estamos le vamos a bajar un poquito el fuego ven si me parece que sea la más grande la más grande por favor ahí estamos ya perfecto aquí estamos una vez que ya está aquí caliente el plato o sea que viene a ser la misma ostra por favor mírame la donde la vamos a montar allí aquí estamos vamos a poner el truquito de turinoco o salsa de ostra como tú la conozcas yo creo que este es para un detalle importante para poder hacer en esos momentos inolvidables este plato esta va a ser mi cena me garantía me comprometo a pasarles lo que va a ser mi cena ya voy a cenar con ostras aquí le podemos poner el tocino el tocino si tú tienes cualquier cualquiera de los juegos vale la ostra ya no necesita ser tan 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 cocinada porque lo único que necesita es recibir un choque de juego no más este es un plato totalmente gourmet pero más que gourmet yo creo que tiene mucha pasión mucha pasión te vas a poner un poquito de pimienta un poquito de sal y una vez que ya está aquí vas a ponerle el último juego de aceite ya ahora si bajamos el fuego bajamos el juego y a fuego más lento y a fuego más lento y a fuego más lento le vamos a ubicar la ostra no cortamos porque ella se queda pegada hasta aquí el olor que tal le parece chicos y chicas ah ahora el olor está espectacular le damos un toque de juego le damos un toque de juego le damos un toque de juego ahora y con esto lo servimos buen viento buena mar gracias aquí este mega flipper y a toda esta gente que nos ha podido hacer realidad este sueño nos vemos en el próximo vídeo y Gracias.